¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy presentamos el Hyzen F24, un equipo que seguro te va a gustar y sobre todo se adaptará a lo que necesites. Ya lo estuve probando durante varias semanas y por fin tenemos el análisis completo, comenzamos. Ok, arrancamos nuestra review con uno de los aspectos que más disfruté. Primero, no me dejarán mentir, es un equipo que a primera vista se ve elegante y grande. Si vemos la parte derecha encontramos los botones de subir y bajar volumen junto con el de Power. Por el lado izquierdo únicamente encontramos la entrada a la SIM y SD. Atrás tenemos una cámara de 13 megapíxeles junto con su flash y detector de huellas el cual cabe mencionar que es muy rápido y eficiente. Un poco más abajo su altavoz, hasta arriba contamos con la entrada 3.5 y por enfrente su cámara delantera, un sensor, el altavoz para llamadas y su flash. Y bien a pesar que tenemos relativamente 6 pulgadas, es un móvil que se siente muy bien a la mano y te da la sensación de un equipo premium. Contamos con unas dimensiones en concreto de 159.24 x 75.9 x 8.35 milímetros, creanme que nada mal para su batería, con un peso de 168 gramos. Y como se puede apreciar las huellas quedan algo marcadas en la parte trasera, algo que no me termino de gustar. Tenemos diferentes colores disponibles como negro mate, azul y azul mate. Pero aquí viene lo interesante, este modelo está abriendo nuevas tendencias en su segmento con la pantalla. Mi experiencia fue correcta, contamos con 5.99 pulgadas en una resolución HD, con un cristal 2.5D y a pesar que en especificaciones no sea lo mejor, su valor agregado está en la relación 18-9 y para los que no entiendan o comprendan este concepto es muy sencillo, los marcos estarán reducidos por lo que no tendremos bordes y se puede aprovechar mejor la pantalla para hacer concretos un 83% más. Así que para ver contenido como en Netflix, YouTube, juegos, etcétera sinceramente lo recomiendo si tu principal factor es la pantalla. El volumen del móvil no destaca ya que solo tenemos un altavoz pero ahora te dejo una prueba para que tú mismo lo juzgues. Ahora si te parece platiquemos de la cámara, la principal es de 13 megapíxeles de la cual quedé satisfecho realmente con el resultado. Muestra imágenes suaves y muy balanceadas respecto a los valores como balance de blancos, nitidez, contraste, exposición entre otros grados más. Claro está que esto en modo automático, ya en modo profesional puedes mover algunos valores y mejorar tu fotografía y recuperar información ya para editarla. La mayoría de las cámaras de su segmento en lugares iluminados muestran buenos resultados, pero este modelo no solo en el día, sino también en la noche. Honestamente me sorprendieron los resultados. Claro está que esta cámara va pensada para un usuario regular, te recomiendo para mejorar tus fotos actives el HDR y edites con Lightroom quizá que se le puede sacar mucho provecho. La cámara frontal es de 8 megapíxeles, no es la mejor pero en situaciones de buena luz tendremos resultados regulares y ya en la noche le puede costar un poco de trabajo, pero no te preocupes para redes sociales está más que bien. El vídeo al igual que la fotografía, en situaciones óptimas de luz nos dará resultados aceptables. La calidad va hasta 1080 a 30 fps y cuenta con estabilizador. Listo, ahora vámonos a la parte interna. Concretamente en el hardware encontramos un procesador de 4 núcleos a 1.5 GHz acompañados de 2 GB de RAM, lo suficiente para correr juegos y aplicaciones con buen rendimiento. Tenemos 16 GB de almacenamiento interno expandibles hasta 128. Podrás abrir dos aplicaciones a la vez sin mayor problema, juegos sin lag evidentemente ya con gráficos más extensos, sí que veremos cambios, pero en su mayoría los podrás jugar con buena experiencia y bien optimizados frente a la autonomía. En el software tenemos Android Nougat 7.0 con una capa de personalización muy limpia y al parecer Android puro. En la batería tenemos 3400 mil amperios suficientes para llegar al final del día y conectarlo, ya que tenemos un panel no tan potente y evidentemente nos dará muy buen resultado en la autonomía. Dentro de la conectividad lo de siempre, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, 4G, LTE, Radio FM y demás. Dentro de la seguridad tenemos huella dactilar, la cual podemos utilizarla en 360 grados o sea en diferentes posiciones el dedo, al igual que podemos agregar más huellas. Ahora vamos con un punto interesante, el precio del Hyzen es de $3,599 pesos mexicanos, realmente muy asequible por todas sus características. En conclusión es un móvil que va o se adapta a muchos usuarios pero que sí o sí vale la pena. Sus principales características que más me gustaron fue su pantalla, cámara y autonomía, factores que al final del día valen muchísimo. Y bien amigos aquí hemos llegado ya con este review, con este análisis, espero que de verdad les haya gustado y si les gustó pueden regalarme un buen like, suscribirte al canal, seguirme en todas mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, por ahí ando bastante al pendiente y compartiendo fotos detrás de cámaras, de todo, de todo. Realmente el Hyzen KF24 me dejó muy satisfecho. La pantalla 18-9 es la primera que conozco y de igual manera un equipo relativamente grande, pero al final me llevé una excelente experiencia multimedia, al igual que es de esos equipos que no te van a dejar, que te van a dar al 100, que van a responder como tú lo pides, ¿no? Y pues nada, muchas gracias por ver el video y sin más que decir, yo me despido. ¡Hasta luego!